Siendo las 8.00 de la noche y es la hora de la suerte en esta casa, el licenciado Benjamín Gózatez Roaro invita al licenciado Gerardo Gutiérrez Gandiani a dar el campanazo de inicio de este sorteo superior número 2336 conmemorativo al 83 aniversario de Copartex. Número 2489 24.000 pesos, 24.000 pesos 1.537 12.000 pesos, 12.000 pesos Número 2.245 8.400 pesos, 8.400 pesos Número 6.974 75.000 pesos, 35.000 pesos Número 6.974 Premio 75.000 pesos, 75.000 pesos 6, 9, 7, 4 Premio 75.000 pesos, 75.000 pesos Número 29.362 12.000 pesos, 12.000 pesos 12.000 pesos, 12.000 pesos 12.000 pesos ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántos son los ayuntos? ¡36.000 pesos! ¡36.000 pesos! ¡Mamá! ¡33.665! ¡8.400 pesos! ¡8.400 pesos! ¡Mamá! ¡38.88! ¡8.400 pesos! ¡6.400 pesos! ¡12.954! ¡24.000 pesos! ¡9.600 pesos! ¡9.218! ¡36.000 pesos! ¡39.065! ¡9.600 pesos! ¡9.246! ¡75.000 pesos! ¡9.25.000 pesos! ¡9.25.000 pesos! ¡75.000 pesos! ¡75.000 pesos! ¡5.1.7.4.6! ¡Premio! ¡75.000 pesos! ¡75.000 pesos! ¡9.268! 828 240.000 pesos 240.000 pesos Número 15 6.828 Premio a 240.000 pesos 240.000 pesos 1 6 8 2 8 Premio a 240.000 pesos 240.000 pesos 14.000 pesos 483 12.000 pesos 12.000 pesos 1.910 24.000 pesos 24.000 pesos 4.942 8.400 pesos 4.990 pesos 36.000 pesos 36.000 pesos 24.000 pesos 24.000 pesos 24.000 pesos 8.400 pesos 800.400 pesos 62.000 pesos 60.000 pesos 644 24.000 pesos 24000 pesos 261 24000 pesos 271 12000 pesos 12000 pesos 121 24000 pesos 24000 pesos 2467 24000 pesos 255 255000 pesos 25250 pesos 260000 pesos 2427 26きます 2600 pesos 2552 26000 pesos 36000 pesos 36500 pesos Número 38.091 24.000 pesos 24.000 pesos Número 32.209 9.600 pesos 9.600 pesos 9.600.000 8.600.000 8.600.000 8.400 pesos 8.400 pesos 9.500.000 24.000 pesos 24.000 pesos 9.272 24.000 pesos 9.194 9.600 pesos 9.600 pesos 10.1847 9.194 9.194 60.000 pesos 10.548 24.000 pesos, 24.000 pesos Número 738 36.000 pesos, 37.000 pesos Número 510.543 24.000 pesos, 24.000 pesos Número 5995 12.000 pesos, 12.000 pesos Número 437 9.600 pesos, 9.600 pesos Número 599780 8.500 pesos, 8.500 pesos Número 53.835 9.600 pesos, 9.600 pesos Número 440.481 12.000 pesos, 12.000 pesos Número 32.725 75.000 pesos, 12.000 pesos Número 16.911 75.000 pesos, 75.000 pesos Número 16.911 Premio 75.000 pesos, 75.000 pesos 75.000 pesos, 75.000 pesos Número 22.665 8.400 pesos, 8.400 pesos 75.000 pesos, 75.000 pesos Número 23.116 Premio 75.000 pesos, 75.000 pesos 9.3.1.6 Premio 75.000 pesos, 75.000 pesos Número 48.136 Número 48.146 Número 48.146 Premio 75.000 pesos, 75.000 pesos Número 48.146 Número 48.146 Número 48.146 Premio 75.000 pesos, 75.000 pesos Número 48.146 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 Número 56.913, premio a 240.000 pesos, 240.000 pesos, 5, 6, 9, 1, 3, premio a 240.000 pesos, 240.000 pesos. Número 56.281, 24.000 pesos, 24.000 pesos, 24.000 pesos, 24.797. 9.600 pesos, 9.600 pesos, 24.000 pesos, 75.000 pesos, 75.000 pesos. Número 48.303, premio a 75.000 pesos, 75.000 pesos, 4, 8, 3, 0, 3, premio a 75.000 pesos, 75.000 pesos. Número 22.287, 36.000 pesos, 25.000 pesos, 25.000 pesos, 9.600 pesos, 9.600 pesos, 5.186, 60.000 pesos, 60.000 pesos, 25.304, 24.000 pesos, 24.000 pesos. Número 42.304, 24.000 pesos, 25.304, 24.000 pesos, 25.304, 24.000 pesos, 25.304, 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 25.304 12.000 pesos, 12.000 pesos, 12.350 8.400 pesos, 8.400 pesos, 12.017 60.000 pesos, 12.776 12.000 pesos, 12.000 pesos, 12.441 8.400 pesos, 9.500 pesos, 9.600 pesos 9.600 pesos, 9.600 pesos 5.250 12.000 pesos, 12.000 pesos, 9.675 15.000 pesos, 15.000 pesos, 15.000 pesos Primer Mayar Primer Mayar 19.575 Premier 15.000 pesos, 2.000 pesos Premier Mayor Premier Mayor 1... 6... 7... 5… 41.000 milHaules ¡Gracias! ¡Quiden libres de peces! ¡El primer mayor! ¡El primer mayor! Y con la extracción del premio mayor vamos a hacer una pequeña pausa en este sorteo para seguir con el protocolo de nuestra ceremonia. En este momento le pedimos al licenciado Benjamín González Arroyo, director general de la Lotería Nacional, nos dirija su mensaje. Licenciado Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Héctor Dario Santillán, expresidente nacional de Coparmex, licenciado Francisco López Díaz, director general de Coparmex. Señoras y señores, hoy hemos celebrado un sorteo que tiene como finalidad honrar y distinguir a una asociación de empresarios, a la Asociación de Empresarios Mexicanos, Coparmex, que se fundó hace 83 años y que desde entonces se ha distinguido perseguir en México los valores de la democracia, de la libertad de mercado, pero fundamentalmente la degeneración de fuentes de riqueza, de fuentes de empleo que permitan al país un desarrollo más armónico y más justo. Durante todo este tiempo, la Coparmex, además de defender los intereses que legítimamente le corresponde al sector empresarial defender, ellos han impulsado importantes iniciativas en beneficio de México, como ha sido en su momento la creación de la Comisión de Derechos Humanos, la autonomía del Banco de México y algunas iniciativas de este tamaño que van más allá de lo que significa la actividad empresarial de producción y que tiene que ver con una mejor convivencia y sobre todo el desarrollo de instituciones sólidas y democráticas en el país. Por esa razón, para nosotros fue un privilegio haber realizado este sorteo con la imagen de la Coparmex y haber tenido dos millones cuatrocientos mil cachitos circulando por todo el país durante un mes. Perdón, la imagen es del Consejo Coordinador Empresarial y estuvo circulando durante todo este mes dos millones cuatrocientos mil cachitos. Yo espero que con esta acción de difusión, pues muchas personas que les son afines al juego de lotería, pues hayan tenido la oportunidad de informarse y de recordar a esta noble organización mexicana. Muchísimas felicidades y bienvenidos amigos. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. Les agradecemos, es un privilegio estar aquí en la Lotería Nacional. Le reiteramos nuestro agradecimiento a la licenciado Benjamín González Juargo, director general de la Lotería Nacional. Gracias Benjamín por recibirnos en la Lotería. También al profesor Mario Ramírez Barajas, su gerente general de Comercio y Servicios. Gracias Mario. A la licenciada Larisa Montiel, subdirectora general de política. A todos los miembros que nos acompañan por parte de la Lotería. Gracias a nuestro querido expresidente nacional, a don Héctor Lario Santillana. Gracias. Y a nuestro director general, a don Francisco López Díaz. Gracias por acompañarnos. A todos los amigos de la Lotería Nacional. Como orgulloso expresidente y miembro de esta organización, es un honor estar con ustedes en esta ocasión tan especial. La comunidad Coparmex celebra junto con la Lotería Nacional para la Asistencia Pública este sorteo superior conmemorativo de sus 83 años de vida y por supuesto compartimos con la Lotería Nacional sus 242 años y estos lugares financiados por el director que lo hicieron en el 2010, lo cual son una maravilla. A nombre del Consejo Coordinador Empresarial, el cual presido, refrendo a esta gran organización y a su gente el reconocimiento a los empresarios de México por mantener vigente una doctrina y un accionar ejemplares que le han dado mucho a México, a las empresas y a los trabajadores. Un agradecimiento profundo a la Lotería Nacional por este esfuerzo y distinción. Para mí fue muy gratificante promover con ustedes este proyecto que hoy se concreta. Como muchos de ustedes saben, hace 83 años un industrial regiomontado Don Luis G. Sada presentó su iniciativa fundar una asociación patronal diferente de las que obligaba la ley de cámaras. Una asociación de empresarios de participación voluntaria y democrática que defiende y promueve sus legítimos intereses, así como la libre empresa, la economía de mercado con responsabilidad social y el desarrollo de condiciones que hagan posible la prosperidad de todos los mexicanos. Todo esto desde una plataforma de inspiración humanista. Aquella iniciativa dio como resultado la fundación de la Confederación Patronal de la República Mexicana el día 26 de septiembre de 1929. Coparmex ha enfrentado retos muy importantes de su fundación en un ambiente poco propicio para la actividad empresarial. Sin embargo, con el trabajo y compromiso de todos sus integrantes, Coparmex siempre ha salido adelante, trabajando incansablemente por nuestro querido México. A lo largo de su vida, Coparmex ha contribuido significativamente a la consolidación de grandes logros nacionales, promoviendo la participación ciudadana y el fortalecimiento de nuestras instituciones, generando importantes liderazgos políticos y sociales de nuestro país. Fue una de las organizaciones pioneras en la observación de los procesos electorales. Como bien dijo nuestro director de la Lotería, impulsó la creación de diversos organismos, como la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral e Independencia del Banco de México, entre otros. Su papel ha sido importante en la aprobación de grandes reformas, como la laboral, y estamos seguros que seguimos empujando todo lo que sea de beneficio a todos los mexicanos. También saludo a Leonardo Armaní, expresidente nacional de la Comisión de Derechos Humanos. El día de hoy, Coparmex está integrado por más de 36 mil empresas, de todos los sectores que son responsables de casi el 30% del PIB y generan 4.8 millones de empleos normales en México. La influencia de Coparmex se extiende a las 32 entidades federativas a través de 65 centros empresariales. A partir de sus 29 comisiones de trabajo nacionales y 487 comisiones regionales, se encargan de estudiar el entorno y de generar propuestas sólidas y viables sobre los temas fundamentales de la economía y la sociedad mexicana. Coparmex es la lucha constante para que las empresas se desarrollen, multipliquen y cumplan su función generadora de empleos y de riqueza con responsabilidad social. Coparmex es la soma de todos aquellos empresarios que trabajan día a día para crear las condiciones que hagan posible la prosperidad de todos los mexicanos. Los miembros de Coparmex pudieron ser simplemente empresarios, pero con valentía, iniciativa, responsabilidad y propuestas de inteligencia, decidieron contribuir a generar un México más competitivo y justo. Sobre esos principios se involucran de manera activa en los asuntos públicos de nuestro país, buscando siempre el bien común. Coparmex no se conforma con sus logros pasados, se prepara día a día para enfrentar los nuevos retos del siglo XXI que imponen a México. Particularmente en el momento histórico que enfrentamos como país, estamos obligados a disminuir la violencia que asedia a nuestras comunidades, a elevar sustancialmente la capacidad productiva y a generar las condiciones de equidad social, que es la deuda histórica con millones de personas en México. Por esto, vale la pena celebrar estos 83 años de nuestra fundación. Agradezco profundamente a la Lotería Nacional para la asistencia pública, a su director general y a todos los miembros que la conforman, un organismo que también cuenta con una larguísima trayectoria en el impulso al mejoramiento de la vida nacional que se sube a esta celebración. Después de 83 años, la confederación es y seguirá siendo la conciencia del sector empresarial mexicano. Muchas gracias a la Lotería Nacional por este gran ejemplo a favor de las mejores causas de México. Buenas noches. Y en este momento, el licenciado Benjamín González Rodaro hace entrega al licenciado Gerardo Gutiérrez Cambiani una reproducción ampliada debido a través de este sondeo con imágenes conmemorativo al 83 aniversario de Copa Núñez. Invitamos a nuestras autoridades a pasar al frente de este presidio para que se tomen una fotografía con el grupo de los 10.000 donos. Gracias. Y en este momento, el licenciado Benjamín González a las autoridades que nos acompañaron esta noche en el presidio. En este momento, los niños pitones se despedirán de ellos y a todos ustedes les deseamos una excelente noche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Continuamos con nuestro sorteo. Gracias. 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 Gracias.